Curiosidades y más presenta A Chiqui Rivera su hijastra la hace llorar Amor eterno, una canción que desgarra el alma y deja el corazón a flor de piel Así fue como Chiqui Rivera dejó a sus seguidores con la interpretación de esta canción de Juan Gabriel en el Día de las Madres La cantante decidió hacer un regalo especial para todas las madrecitas en su día y muy especialmente para Jenny Rivera Quien seguramente desde el cielo escuchó las palabras de su hija Y es que nadie se lo había imaginado, pero la hija de Lorenzo Méndez, la pequeña Victoria, hizo llorar a Chiqui Rivera Hija de la fallecida cantante Jenny Rivera y de paso a su mamá Claudia Galván A través de la cuenta oficial de Instagram de Univision Famosos se puede ver un video que hasta el momento rebasa las 23.000 reproducciones donde se cuenta toda la verdad Muy emocionada Chiqui Rivera abrazó a la niña y le dio un beso en la frente Victoria le obsequió rosas, dulces, una botella de vino y lo más importante, un mensaje muy especial Pero con lo que no contaba Victoria era que Chiqui se emocionaría tanto que tuvo que consolarla No llores, no llores, le dijo Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez y mamá de Victoria, también recibió un regalo de su pequeña y comentó Este fue mi regalo de mi hija Victoria, me hizo llorar Cabe destacar que no pudieron estar juntas en esta ocasión Pues la niña ha estado en la casa de su papá, Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera, hija de Jenny Rivera Es la sorpresa que me dio Vicky, tan linda, comentó entre lágrimas Chiqui Rivera Seguidores de la cuenta oficial de Instagram de Univision reaccionaron a esta publicación Eso demuestra que Chiquis es un buen ser humano, siempre recibes lo que das La vida a mi parecer ha sido muy dura con ella Y yo soy fan de Jenny Rivera, la amo Pero realmente la madre de todos esos niños que hoy son adultos es ella Creo que Chiquis es buena chica Las felicitaciones para Victoria, hija de Lorenzo Méndez Por su gran detalle con la cantante, tampoco pudieron faltar Bella nena Los niños son lo más lindo del mundo Hermoso el detalle De parte de ellos son los detalles más sinceros y nobles del mundo Que hermosa princesa, hermosa, bendiciones Una internauta parece que se confundió y creyó que la mamá de Victoria es Chiqui Rivera y no Claudia Galván Tiene un gran parecido a ti Mientras que alguien más notó un gran detalle Gracias a Dios esas familias están llevando la fiesta en paz Que afortunada tener dos Que hermosa niña, bendiciones El amor más sincero es el de un niño y ella se lo ha ganado Se puede leer en los comentarios Por su parte Claudia Galván en su cuenta oficial de Instagram Compartió un video que le hizo su pequeña hija Victoria con el siguiente mensaje Feliz día de las madres Este fue mi regalo de mi hija Victoria Me hizo llorar Ser madre es tantas cosas Es hermoso, es desafiante, emocional Pero es la mejor parte de mi vida ¿Y tú qué opinas con los detalles que recibió Chiqui Rivera? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima